El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería se encuentra muy preocupado por la situación que se está dando en este centro de salud, donde se aperturaron las consultas para dar atención a una población que necesita ser atendido por un profesional de la salud. Sin embargo, el director que está dirigiendo, el doctor Cleto Tapia, tiene una forma de maltrato hacia las enfermeras y enfermeros que a nosotros nos preocupan. La gerente de enfermería distribuyó en cada consultorio de los 28 que hay aperturados para que éstas den sus atenciones, orientaciones, cuidado al paciente que asiste. Sin embargo, de una forma abrupta, éste las mandó a sacar a todas. Él dice que de 28 consultorios solamente tenemos el de pediatría y el de nutrición que tiene enfermera. Y nosotros como colegio nos preguntamos y le preguntamos a las autoridades qué es lo que está pasando con los directores que administran algunos centros de salud. Porque el médico y la enfermera van de la mano. Como equipo que somos, debemos trabajar unidos. Y qué es lo que pasa cuando un médico agarra por las manos a una enfermera y la saca de un consultorio. Eso es agresión física y psicológica. Y a nosotros nos preocupa porque si esto es comenzando lo que es la consulta en este centro, qué vamos a esperar cuando ya se aperture en su totalidad este centro de salud. Señor presidente de la República, es preocupante, es necesario que usted mande a sus funcionarios a vigilar, a monitorear, a supervisar lo que está pasando en los centros sanitarios. Nosotros acabamos de ver al director general de esta ciudad sanitaria y nos ha convocado para mañana, a las 9 de la mañana, donde vamos a presentarle las diferentes situaciones que se están dando en este centro de salud. Presidente de la República, hay problemas en el Servicio Nacional de Salud. No es posible que duremos dos meses esperando una cita. No es posible que un médico saque por las manos a una enfermera y todo esté oculto. Presidente, algo está pasando y usted tiene que saber. Usted tiene que provocar los cambios que la sociedad está necesitando y que a gritos esperaba. Un director de un hospital es un gerente canalizador de soluciones a los problemas, no para crear más problemas con el personal. Ahí hay enfermeras que han llorado. Ahí hay enfermeras que han desistido por irse a su casa, por el maltrato que este director le está dando a las enfermeras. Y nosotros queremos darle a conocer a usted que vamos a emplazar a las autoridades y que de no resolverse en un plazo de 15 días la solución que hay a los problemas en este hospital, nosotros no vamos a ver precisado a paralizar los servicios de enfermería en el Distrito Nacional de nuestro país.